...que nos hace posible que TV Azteca siga adelante, vamos a ofrecerles una programación impresionante para el 2020, una programación pensada en ustedes, de muchas horas de no dormir, de muchas horas de no comer, de mucho esfuerzo, de muchísima gente, no nada más de la que usted vea cuadro, de producción, de maquillaje, de iluminación, de técnicos, que dejan a sus familias por sacar adelante este sueño que se llama TV Azteca. Y ya viene el conteo, diez, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Feliz Año Nuevo 2020! ¡Feliz 2020, querida de mí! ¡Felicidades, mis hermos! Y este abril nos va para todo México, ¡Feliz Año Nuevo! A toda la República Mexicana que ya lo está celebrando, y a las ciudades que todavía no llegan porque les falta una hora, también les mandamos un abrazo desde aquí, porque forman parte de todo este país hermoso. Muchas felicidades, les deseamos lo mejor del mundo, alegría, plenitud, salud, amor, ¡Feliz Año! ¡Feliz Año a todo México! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año a mi papá que me está viendo, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, ¡los quiero mucho! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Feliz Año a todos! ¡Feliz Año a todos! ¡La Academia! ¡Colosal! ¡Hemos venido hasta aquí a buscar la gloria! ¡Conectarnos de nuevo con esta aventura! ¡Llenos de sabor! ¡Que se enciendan las estufas de MasterChef! ¡Bienvenidos, cierto! ¡Buena suerte! ¡Nueva temporada de mi pareja puede! ¡Artenga! Mejor programa de concursos del mundo Llegó Azteca 1 Te lo puedes Feliz de iniciar el año completamente en vivo Con usted Esto ha sido un éxito gracias a México Compartiendo nuestra felicidad Con todos ustedes, nuestra familia de México Contigo, somos uno Gracias, buenas noches ¿Qué tal, eh? Esta nueva programación, compañeros Allá en Nueva York, ¿cómo la ven?